Compramos un montón de juguetes para nuestras mascotas, algunos son normales y otros son un poco extraños que encontramos por internet, así que vamos a abrirlos, vamos Ahora si viene lo chido Umi está investigando y Mora está totalmente quieta A Umi le gusta esto, porque son pilotas, son pilotas comunes, pero eran unas que ella tenía desde antes, así que voy a abrirlo y se lo voy a dar, así puede empezar a jugar Y también está acá un tubo, que a los hurones les encantan los tubos, pero les fascinan, entonces si lo abrimos podemos hacer que se meta por dentro ¿Cuál es el problema de los tubos estos? Es que son cortitos, entonces tenemos que comprar varios, justamente por eso compramos otro, porque Umi ya tenía uno, pero con uno no le bastaba Así que ahora voy a abrir solo, se me va a tirar, se me va a tirar Umi, Umi no, la agarré al bueno Umi, por favor Umi se estaba tirando de mis piernas hacia el suelo Vamos a dejarla ahí, así puedes jugar Adelante, Umi Su tubo Bueno No le importa el tubo, realmente ¿Qué he hecho yo para ganarles el desprecio? Literalmente Vamos a abrir las pelotas a ver si a esto le da pelota Umi está investigando todo el lugar Hay que decir que estas pelotas, si bien son para Umi, también pueden usarlo a otros gatos A ver, a Mora creo que le gusta, ¿eh? Bueno, mira, al menos se pone a olerla la pelota Golpea a la Mora A ver si hace lo suyo Dale Mora, juega con la pelota No, ella quiere esta Quiere la violeta Quiere esta, ¿te doy esta también? ¿O no le vas a dar bola tampoco? Ella quiere mimos Ay, pobre Me muero, sí, mi amor ¿Pero querés mimos o no querés mimos? Quiero mimos, pero no mucho No, no quiere mimos, no sé Es raro, está como quiero mimos, pero no quiero mimos, pero no me toques Umi va hacia el túnel ¿Se meterá? Umi Es tu lugar, Umi Es como que lo huele, lo huele, quiere entrar, quiere entrar, pero no lo hace Se va a meter adentro del sillón O sea, literalmente está metiéndose abajo del sillón Umi Umi Umi, hay juguetes esperando Umi Hola, Umi Hola, Umi ¿Dónde te habías metido, mi amor? ¿Eh? En mi vida Y estos chicos, es un día normal en nuestra vida Pusheen está mirando a Umi Evelyn está mirando a Umi Mora está mirando a Umi Miramos a Umi que no sale de abajo del sillón Creo que se va a ir a dormir, ¿eh? ¿Qué es eso? Esto es algo random, ¿sí? Son cositas que se pegan a la pared Y que tienen algo que se llama hierba gatera Que a los gatos les encanta Que se pega a la pared O algo así, creo Creo que se pega a la pared No sé bien dónde se pone Paren, porque no sé bien cómo funciona Esto ¿Ven? ¿Qué es eso? Esto es la cosa de hierba gatera Ah Entonces, esto en teoría venía con algo para pegarlo a la pared No estaría... Ah, acá Acá tiene como pads para pegarlo a la pared Venía en el otro Y básicamente Vos los pegás Y después los gatos empiezan a volverse locos Porque esto les encanta Como que los activa Y los hace ponerse súper juguetones Así que Si puedo abrir esta bolsa Se los muestro ¡Es una trampa! Tenemos acá el pegamento Así que acompáñame Vamos a ponerlo acá en la pared Cerca donde está su agua Esta es la tapita para después taparlo Cuando ya no queremos que vengan más Lo voy a poner por acá, más o menos Y ahora... Ok, hay que atraer a locos Claro Mili Mila Mila Mora 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 Pero de la bolsa Sí, tenemos que traerlo acá Porque acá ¿Ven? Se huele lo mismo ¿Eh, eh, eh? ¿A dónde lo tirás? Puchinito ¿Ves que acá está, mi amor? Puchin Ahí A ver Puchin Sí, sí Le encanta Quiero que los demás lo prueben también Es re raro Nunca había visto algo así Que puedas poner hierba gatera en la pared Es un aguacate En la pared Es como muy ¿What? Pero... La gente entrando en nuestra casa Y esto ¿Qué es ese aguacate ahí? Y el gato refregándose Y Puchin Dejad mi aguacate A ver Puchin ¿Me dejas cerrarlo? No Madre Te la lió Muy bien Puchin Mili Ven por aquí Vamos, Mili Aquí está, Mili Mili Mila, vení ¿Mili? Acá, acá, Mila A ver, abreselo No me digas que también Me parece que sigue, eh Sabes que sigue Sí, sí, sí Ahí va Ahí va Le gusta Esto se ve más loca todavía Se tira el piso Empieza a girar Bueno, mi amor ¿Le gustó de verdad? Mora Mora Ahí está, ahí va, ahí va A ver, la reacción de Mora Es muy normal, Mora Sí, creo que Mora está como bueno Está bien Pero ya está, ¿no? Sí, es como que No le da ni bola No le llama mucho la atención Y aquí escondida Hemos encontrado una linda gatita Estaba durmiendo y no tiene No tiene ganas de salir Así que si la Si Croqueta no va a la hierba La hierba clatera viene a Croqueta ¡Qué buen servicio! A Croqueta le da medio igual también, eh Ha sido como un dos para dos en gatos Sí, tipo a Mila y a Pusheen Los activo un montón Y Mora y Croqueta están tipo ¿Y esa cosa qué es? Pero mí Pero mí Mírala Mírala la cara a Croqueta No podría darle más igual, creo, eh Mal Bueno, para, para Ahí se está empezando Como que le gusta Pero Sí, está bien Sí, sí, sí Se restrega, se restrega Como que Es que está muy Como tipo un Me gustaría restregarme más Pero me da pereza Claro Ah, sí, es que estaba durmiendo Es que te acabamos de despertar, mi amor Es demasiado esto para vos Recién despierta, ¿no? Sí, sí, pero a mí me gusta, me gusta Hemos sido engañados Mora pillada Realmente sí me gustaba Pero no quería que nosotros lo supiésemos ¡Exacto! Así que al final Tiene una victoria Le gustó 4 de 4 Literalmente Es la mayor victoria en juguete Que hemos tenido En la vida Se le está intentando ¿Qué hace Mora? Mora, por favor Pero no hay que cerrarlo Pero vamos al próximo Vamos al próximo Y bueno, tenemos un montón de cosas de aquí ¿Qué es lo que me vas a mostrar ahora? Por favor Tengo varias opciones Pero creo que voy a ir con Esta pelota LED ¿Tiene LED? Es una pelota LED Para que el gato la case Necesito que lo haga Así que esta es otra de las cosas así raras Que encontré en internet Es una pelota LED Claro, generalmente es una pelota normal No, esta no Esta es una pelota con LED Y todo para que el gato la case Ay, con ruido Para ver, está así Creo que el ruido viene de esto Que se lo puedes colgar Mira Y esta Mora jugando con otro de sus juguetes Bueno, ya no Pero está jugando con otro de sus juguetes Lo bueno es que a Mora le encantan los juguetes Y juega con absolutamente todos Así que estoy muriendo por ver su reacción a esto Y aquí está Pusheen Esperando pacientemente por sus juguetes también Sí, así que voy a ¡Ah, que tiene pluma y todo! ¡Claro! Así que voy a armarlo Y ahora vamos a ver Porque tengo que ponerle las pilas Que no sé cuál le lleva Y vamos a empezar a jugar con esto ¡Here we go! Al final no es con pila Se carga Pero les tengo un reto Si Mora o cualquiera de los otros gatos Va a cazar la pelota Tienen que dejar su like y suscribirse ¡Eso! Que deje el like y se suscriba Si Mora no va a cazarlo ¡Exacto! Así que si alguno de los gatos lo hace Reto, ¿eh? Tienen que dejar su like Suscribirse Y escribir reto cumplido Así que vamos a dejarla en el suelo Vamos a mostrárselo a los gatos Y a ver si alguno viene Aquí está vuestra ofrenda, chicos Esperen Porque ahora están hablando ¡Es que se mueve! Sí, 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 se mueve Ah, que no sabía que se movía ¡Es que se mueve sola! Míralo Puyín Puyín la está mirando ya Miren Ahí Puyín está como un ¿Qué es esto? ¿Y por qué se mueve así? Creo que va a ser Puyín el primero En ir por la pelota, ¿eh? ¿Vos decís? Mora creo que no se enteró todavía Que se mete dentro ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Reto cumplido! Sí, comícenlo, dejenle que suscríbanse Y ahora voy a ver que los otros Mira, lo está mirando Mira, de lejos lo está mirando Mira, Mila cazadora Mora está como que quiere ir a cazarla Pero le da miedo, ¿eh? No, no va a ir Mira, mira, mira Se va la pelota Se va, se va, se va ¡Mírala! Sí, ahí va, ahí va, ahí va ¿Mora? Mora la está persiguiendo Mora la va a cazar No sé si va a ir primero Mora o Mila No, no, de esta Mora, Mora Ahí está Mora Olviéndolo Fue hacia Mila la pelota Sí, es como que De alguna razón es como que la está buscando Le dice, vení, atrápame Atrápame Está literalmente ¡Ay, mira, mira! Están los tres gatos Literalmente Los tres ahí Reunidos Mirando una pelota Ahí Mora ya la está agarrando Pero le pone nerviosa De que siga moviéndose Es como que no entiende Por qué se sigue moviendo Pero, mira, ni se acercó, ¿eh? Al final Se quedó en su rincón Es verdad Mirando Y es como que Mora está tipo Yo miro Que pase lo que tengo que pasar Pero yo solo miro Y Mora solo quiere cazarla Pero bueno, otro que es un éxito Creo que lo que voy a hacer este Es cargarlo un poco más Porque venía con lo que estaba cargado Que capaz no es mucha pila Y después lo vamos a dejar Mirá Mira, mira Está ahí yendo hacia Mila Y Mila se asustó ¡Ay, por qué! ¡No, Mili! ¡Adiós, Mili! Bueno, así que creo que lo voy a poner a cargar Y mientras ¿Vamos a por otro juguete? Vamos a por otro juguete Como Umi se fue a dormir No vamos a poder probar esto ¡Oh! Que es una correa para sacarla a pasear Pero tengo que decir una cosa ¿Qué? En otros muchos videos Los hemos sacado a pasear Así que ida a ver los videos ¡Exacto! Y si quieren que los saquemos a pasear En el canal de Dani Dejen like ¡Eso! Y así que este lo dejamos así Este Realmente lo compré para Umi Pero Con este pueden jugar todos ¡Sí! Esos son los ojos de una cazadora Ante el juguete que más la apasiona Ahí está Mirad, chicos Onda A Mora le encanta esa ¡Mira, mira, mira! Esa clase de juguetes A Mora le encantan A Umi también Entonces ya sabemos que a Mora le va a gustar Y que vamos a poder jugar mucho con ella De hecho es que literalmente No deja de jugar con ella Sí, después quiero ver si Umi también se despierta Se despierta y juega Pero Umi cuando duerme Le respetamos el sueño obviamente Así que ahora Probado con Mora Juguete aceptado Triunfamos Vamos al que sigue Vamos al que sigue Y ahora El juguete favorito Mío Es un láser ¿Sí? Que a los gatos les encanta Pero no es un láser cualquiera Tiene forma Eso es lo que me llamó la atención ¿Cómo que forma? Porque claro No es un láser cualquiera No es un láser de punterito normal Por eso lo compré No, no, no Porque es random Y tiene un puntero En teoría ¿Sí? Que tiene forma de ratón Nah Ya está Bueno Vamos a ver las pruebas ¿Tiene forma de ratón? Sí, tiene forma de ratón Mora Mora está súper Súper, súper Atenta ¿Qué pasa? Dice A ver Seguí apuntándole a la pared Yo creo que Ahí va Mírenla, mírenla Mora es la que más juega A todos los demás gatos Les da todo igual Pero Mora es súper Hiperfeo El jugueto Mora se pone loca Mora, 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 Mora Todos los juguetes Valen la pena Literalmente Pobrecita La está remareando Le gusta ¿Vos decís? A ver Pusheen Pusheen No, no me interesa Dice Pusheen No, Pusheen Bueno No No A ver Mírenla, Mila Mila ahora también Está queriendo casarlo Al láser Mírenla Ahí Ahí Ahí, que la cama Mira Está ahí como un Quiero perseguirlo Pero no tengo energía Para perseguirlo Ay, se volvió loca Empezó a mover la cabeza ahí Ahí, sí, sí, sí Está como que quiere jugar Pero como que no quiere moverse Estoy segura de que esto Le va a gustar mucho a los gatos Porque es un dispensador de premios O sea que acá Metemos premiesitos Y ellos pueden jugar Para conseguirlos Los premiesitos son comida Así que yo estoy segura De que, uy, que les va a gustar mucho Ahora, tengo que ver cómo funciona No sé cómo funciona Ah, ok, ok, ok Acá podemos girar esto Y que el gato tenga que ir abriendo O sea, podemos abrirlo para meter la comida Y después podemos dejarlo un poquito cerrado Para que el gato vaya jugando Y la saque Ok, a ver, voy a agarrar comida Meterla adentro Y vuelvo Todos los gatos se acercan lentamente Porque quieren sus premiesitos Uy, comida Premiesito rico, ¿no? Pusheen Ok, ahora se los vamos a dar Vamos a ver unos cuantos Pusheen, te gusta la comidita, eh Voy a hacerle saber que acá hay comida Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? A ver Pusheen Pusheen Muelo Muelo Pusheen Ay, lo está oliendo Sabe que de ahí viene Yo estoy intentando chupar Pusheen, así no es Hay que moverlo Ahí está Mora Observando Mora, huele que ahí hay comida Pero ¿Me la das o no me la das? No entiende el hecho de que tienes que jugar Para sacar tu comida Es como yo no juego Humana Dame de comer Creo que este no está triunfando tanto, eh No Creo que no están No están entendiendo el mensaje Creo que son un poco vagos ¿Verdad Pusheen? Creo que no le interesa Este juguete Fue un fracaso Y tenemos unos últimos dos Que son túneles Esto es para Umi, sobre todo Son túneles en los que cago un gato O sea que los gatos podrían jugar con él Y compré ese y esto Que esto es portable Ese es gigante Mira, mira lo que es esto Va, creo que se ve acá, ¿no? Ah, no, no se ve No, pone pet toys solo Miren esto ¿Viene? Para, es un juguete Es un, es un, te voy a decir yo Es un túnel que puedes llevar Tipo portátil, de verdad Es un túnel portátil De verdad, gente Mire, no es solo un túnel ¿Hay varios? ¡Coño! Me acabo de jugar en esto En mi vida De casualidad No me explotan ¿Quieres que explote el universo? Es para que los gatos Para que los gatos se metan Y ponerle pelotitas adentro Y después a eso Se le hagan los túneles Ten cuidado Ten cuidado con ese túnel No vaya a ser que sea el último que hagan Y estos túneles se ponen acá Y que salgan de ahí Esto sobre todo La que va a jugar es Umi Porque a Umi sí le gustan Lo que vienen siendo los túneles Y eso Miren A ver Y esto va acá Y tiene de hecho Aco para ponerlo Aroco para fijarlo, claro Es re grande Ahí está Umi Vamos a ver qué es lo que hace A ver si se mete o no se mete Umi Si se metió de una al túnel Umi Estás por aquí, Umi Estás ahí, está Ahí está, Umi Hola Hola, Umi Ah, está durmiendo Hizo un... Se quedó ahí Literalmente Umi En algún momento capaz llega a la casita Ahí va avanzando, ahí va avanzando Avance, Uron, avance Creo que ahora se ve por acá A ver No Así Ahí está la cabecita Hola, Umi Ay, mira, dijimos la ruta a la vez Oye, por favor A ver, quiero ver si llega al otro lugar Se ha quedado ahí Ah, bueno, dijo Acá estoy bien ¿Y vos qué decís, mi amor, eh? Que terminemos el video ya ¿Eh? Sí, madre Dame comida Así que te sigo dejando dormir Pero bueno, chicos Hasta acá Vamos a llegar por hoy Así que espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Comentar, suscribirse Tanto a mi canal Como al de Ali Que se lo dejo en la descripción Y ahora les digo que será Hasta la próxima Chao Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte De nuestra familia Gracias por ser parte Gracias por ser parte Gracias por ser parte Gracias por ser parte Gracias por ser parte